Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricia Solo hay una, solo hay una Tuo ninguna Tuo ninguna No tengo salida Esa frase de ti mi amor Solo hay una Si no existiera Yo te invitaría Como el sol daré día Otro niña Esa que de pura honestidad En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Ya te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una Otro niña Confidentia de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida Otro niña Ahora No tengo salida Pues detrás de ti mi amor Tan solo hay una Si no existiera Yo te inventaría Pues sin duda alguna Dos, dos, dos A ti mi amor Otro niña Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos Uno, dos Dígame a los ojos por favor Quiero ver si te queda algo de amor De calor, de ternura o de pasión De amistad, puedes leer Dígame ese solo pero bien Te extrañé, aunque siempre te esperé ¿Sabes qué? Es aspecto de amor ¿Por qué no? Lo probamos otra vez Lo pongo esta noche A la borda tengo oportunidad Olvida lo que salió Entre luces y música bailar Que hoy es noche de luna llena Y buen amor Siempre será Hay que dejar hablar al corazón Mírame, tengo ganas de soñar Suena bien que volvamos a empezar O si no, quiero imaginar Que tú y yo nos amamos de verdad Mírame, lo que pasa, pasará Sabes bien, es mejor no controlar Que el amor vuelva a ser amor Que el amor vuelva a ser amor Que el amor vuelva a ser amor En lugar del olvido final El amor es tan desigual El amor es tan desigual Que el amor es tan desigual Hoy es noche de luz, lleno de amor Dejar de cara al corazón Dejar de cara al corazón Cuerpo a cuerpo, desear a la luz y volar Dejar de cara al corazón Y en lugar del olvido, al fin amar Hoy es noche de luz, lleno de amor Dejar de cara al corazón Dejar de cara al corazón Siempre, que soñaba me moría por tenerte Te seguía paso a paso sin perderte Anhelando día a día ser tu amor Mira, siempre el viento te llevó mi voz con prisa Te acercaste hacia mí con tu sonrisa Haciendo mi rutina con calor Siento, al tenerte junto a mí no es incierto Ya mi alma no es invierno, es un desierto Por eso amor, dame calor Mi mundo eres tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Y siempre Tú, tus ojos unirán Tú, tus ojos unirán Tu voz tupe es la hogar, tocar tu piel es tocar, el universo te llevo dentro de mí como fuego eterno. Señor, solo tú, siempre, tus ojos unirán, solo tú, siempre, amor desviva el mar. Señor, solo tú, siempre, tus ojos unirán, solo tú, siempre, tu voz tupe es la hogar, tocar tu piel es tocar, el universo te llevo dentro de mí como fuego eterno. Gracias. Gracias.